Spotify se la deja caer a México. ¿Aumenta el precio de todos sus planes? Esto es lo que te va a costar ahora. Spotify es la plataforma del mundo más ocupada, más popular para escuchar música. Pero muchos en las redes sociales están diciendo que se la dejó caer a México, ya que ha aumentado los costos. ¿Pero cuánto costará ahora Spotify Premium en México? Si eres plan estudiante, el costo pasará de $57 a $69 mensuales. El plan Premium individual de $115 a $129 mensuales. El plan Premium Duo de $149 a $169 y el plan familiar de $179 mensuales a $199. Pero no solo en México, también en Estados Unidos. El plan individual costará $10.99. El plan Duo $14.99. El plan familiar $16.99 y el plan de estudiante a $5.99. La aplicación anuncia que los suscriptores tienen un mes, ya sea para cancelar el servicio o ya sea para aceptar el nuevo precio. Ahora dime, ¿tú qué piensas?